Detrás de ese morocho esbelto que seduce cada vez que se desplaza con la pelota, detrás de ese gigante de 25 años y de 1,91 de estatura, detrás de ese francés con ascendencia guineana que sueña con ser este domingo campeón del mundo, se esconde un personaje singular. Aunque suena a contradicción total por sus opuestos rasgos futboleros, por ejemplo, a Paul Pogba le estampó una señal para siempre marco rojo. Y no fue en el baile de eliminación que Argentina padeció en Kazán. No se trató de una patada furiosa para contenerlo. Pogba se encontró con rojo en el Manchester United. Ahí se cruzaron por primera vez en la intimidad. Y el argentino le hizo probar el mate, y al francés le gustó. Así lo adoptó hasta mudar la costumbre al vestuario, Blue, como para empezar a discutirle el protagonismo en ese sentido a Antoine Griezmann, con larga influencia uruguaya, Diego Godin es el padrino de su hija, el número uno de Francia en cuestiones de termo y de mate. Paul Pogba, durante la conferencia de prensa previa a la final del domingo ante Croacia. AFP foto, Fran Fife. Ahora Pogba se sienta frente a los periodistas, en el complejo donde se hospeda Francia a casi una hora y media en auto de Moscú. Y empieza a recorrer diversos temas con la misma naturalidad que transita por la cancha, no quiere recordar la derrota en su primera gran final con Francia, en la Eurocopa 2016. Las vacaciones después no fueron buenas. No quiero revivir algo igual, solo pienso en regresar a Francia con una sonrisa y en festejar todos juntos. Aquella vez, no voy a mentir, sentimos que ya estábamos después de ganarle a Alemania. Y en la final Portugal nos dio una lección, ahora eso no nos va a volver a pasar, estamos muy mentalizados. Uno de los secretos de Francia para crecer como equipo y eludir obstáculos, según Pogba, fue la crítica que recibimos antes del Mundial. Eso nos sirvió también para motivarnos, alrededor de esa particularidad que distingue al seleccionado francés integrado por futbolistas con diversos orígenes. Regala Pogba una pintura de respuesta, Francia es eso, Francia es un país lleno de colores pero todos nos sentimos franceses. Yo estoy muy orgulloso de ser francés, Pogba destaca al técnico Didier de Champs, él ya sabe lo que es ser campeón mundial. Fue un gran jugador y es un gran líder. Sabe cómo acercarse a todos, inclusive a los más tímidos. Su trabajo es extraordinario, el corazón de Francia se encuentra en la mitad de la cancha, donde Pogba establece una potente sociedad con ese admirable expositor del equilibrio que es Kanté. Es un placer defender junto a él. Hemos encontrado ese equilibrio con todos, no solo con Kanté, también con Matuidi, si corremos, atacamos y defendemos todos juntos, somos más fuertes. Con los ojos bien abiertos, el francés Paul Pogba busca escapar al acoso del belga Axel Witzel, durante la semifinal que jugaron en San Petersburgo. AFP foto, Giuseppe CACACE, sin dudarlo, Pogba afirma que Francia no es favorita, que Croacia también quiere escribir su historia y, por supuesto, estaciona en ese duelo fantástico que regalará la final en el mediocampo, porque del otro lado estarán Ivan Rakitic y nada menos que Luka Modric. Justamente, ¿cómo hará Francia para achicar al máximo la influencia de Modric? Contesta el compañero de mateadas de Marco Rojo, no habrá un plan especial anti-Modric. Todos los croatas son peligrosos. Es un buen equipo con muchos otros grandes jugadores, Rakitic, Perisic, Mandzukic, en francés, en inglés o en italiano, y también en español, suele contestar Paul Pogba al recorrer ese pasillo serpenteante llamado zona mixta después de los partidos. Y, si se lo piden en conferencia de prensa, tampoco duda.